¡Suscríbete! 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 Un equipo de pelotas. Parece un estadio ahí. Míralo ahí, parece el estadio ahí. Para que tú veas. Es el estadio, es el último. Míralo ahí. ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Qué? Yo nunca había venido por aquí. Es bien bonito. Este es el último aquí, ¿no? Sí. Este es precioso. Gracias. Es el estadio. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. lugar para que a pecapa la torre. Ustedes de dónde van por aquí. ¡No, perduca la torre! ¡Agante de mí! Azul y wild. Están ceriz bloque la barra. Están ceriz... Están ceriz cheaper de Vulcan. Todes, tú y decorat pan, pero합니다. Gracias por ver el video.